Hola Crafters, ¿cómo están? Yo soy Kat y el día de hoy les voy a enseñar a hacer este bello Maxi DG en color fucsia con una técnica súper fácil que también la pueden aplicar para hacer aretes. Solamente tienen que utilizar una piedra central más pequeña para que les salgan los aretes más coquitos. Tenía pensado subir este video el domingo, pero tengo muchos problemas con mi cámara y no pude subirlo a tiempo. Así que les dejo hoy el video de la semana pasada. Espero que les guste el tutorial y no olviden comentar, suscribirse, compartir y darle like. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Unas tijeras, pinzas, una de corte y una redonda, un pedacito de cartón doblado por la mitad, silicón líquido, un hilo en color fucsia, strash en color plateado. También vamos a utilizar strash en color fucsia con perlas, estas perlitas en color plateado, la piedra central color fucsia y un pedacito de fieltro. Lo primero que vamos a hacer es colocar el pegamento solamente en la mitad de la piedra. Y vamos a pegarla de esta forma, que nos quede la mitad de la piedra fuera del fiel. Nos tiene que quedar algo así como esto. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar el silicón y vamos a pegar la primera línea de strash. En este caso yo voy a utilizar la primera línea en color plateado. Vamos a colocar las piedrecitas del strash que queden bien pegaditas para que nos quede bien tupido. Cuando hayamos completado la parte de circunferencia de la piedra que queda en el fieltro, vamos a recortar el exceso de strash. El segundo paso es colocar la siguiente fila de piedras. Entonces en este caso yo voy a utilizar las perlitas en color plateado. Y como estas perlitas tienen un hilo por el centro, ya cuando se quedan bien pegadas, solamente tengo que alar el hilo. Y me quedan en el orden como las coloqué. Vamos a acomodar todo muy bien. Y el último paso de esta etapa es colocar la tercera fila de strash. En este caso vamos a utilizar la que es con piedrecitas perladas y color fucsia. Que nos va muy bien con los tonos que estamos trabajando. Al igual que las piedras de strash plateadas, vamos a colocarlas bien pegaditas para que nos quede bien tupidito nuestro trabajo. Y ya que está todo bien bien acomodado, lo que vamos a hacer es recortar ese exceso de strash que tenemos ahí. Vamos a acomodar bien bien todo hasta donde quedó. Y vamos a dejar que se seque bien antes de recortar el exceso de filtro. Nos tiene que quedar ya la primera parte así. Ya que esté seco, en lo que se seca vamos a hacer la barba que es simple como le enseñé en el video anterior de los aretes coloridos. Es tomar el hilo e ir enredándolos en el cartoncito doblado hasta completarlo completo y que esté bien tupido. Que casi no se le vea la parte del cartón, sino que quede bien cubierto por el hilo. Y luego de esto, lo único que se hace es pegar uno de los extremos con silicón y dejar secar. Y cuando esté seco, lo que hacemos es recortar el cartón con todo hilo por uno de los lados. Y así nos va a quedar nuestra barba formada. Como se ve en el video, aquí estoy pegando. Esto se hace para que los hilos se queden unidos. Y se haga la especie de abanico o barba. Vamos a hacerlo así, vamos a untarlo con el dedo para que se quede bien distribuido. Y cuando esté seco, lo vamos a dejar secar por aproximadamente dos minutos. Y cuando esté seco, vamos a recortar uno de los extremos, en los lados. Solamente uno. Y así nos va a quedar formada la barba. Ahora estamos recortando el exceso de fieltro y nos tiene que quedar así como se ve en pantalla. Y aquí yo tengo el hilo recortado, la barbita que hicimos, o el abanico. Y lo siguiente que vamos a hacer es tomar el pegamento. Y vamos a colocar los dos aritos que le mencioné o que le escribí anteriormente. Que estos aritos nos van a servir para colgar en la cadena nuestro maxidije. Los colocamos ahora para que queden bien pegados entre el fieltro, la barba y el otro fieltro que va para cubrir la barba. Entonces, ya que tengamos eso así, vamos a tomar el abanico de pelitos que hicimos. Y lo vamos a pegar muy muy bien en la pieza que hicimos anteriormente. Aprovechamos para ir acomodando todos esos pelitos que están fuera de lugar. Y vamos a ayudarnos peinándolo con las manos. Y también podemos utilizar la técnica de cepillo de dientes que le enseñé en el video de los aretes coloridos. Entonces, vamos a hacer una segunda pieza con la misma forma del arete. Sin cubrir la media piedra. Y esto lo que va a hacer es cubrir esa barba. Proteger de que no se nos despegue ni la barba ni los aritos. La pegamos muy muy bien. Y aseguramos de que todos los pelitos estén en orden. De que los aritos también estén en orden y que no se hayan tapado mucho con los pelitos de la barba. Y empezamos o continuamos peinando ese flequillo que hicimos. Ya de aquí en adelante hay que esperar que se seque y mientras se seca lo que podemos ir es peinando y acomodando los pelitos. Y si ya los peinamos y vemos que nos quedó bien, vamos a recortar todo ese exceso, todo lo que salga afuera. Y le vamos a dar una forma redondeada. Y nuestro dije nos queda así. Solamente falta un pedacito de cadena para colgarlo en nuestro cuello. Espero que les haya gustado mucho mucho el video de hoy. No olviden comentar, suscribirse, compartir este video y darle like. Muchas gracias por seguir CatCraft. Bye.